¡Vamos a ver! ¡Vamos para el Festival de Santander, hijo mío! A la una tengo que estar en el aeropuerto y entonces estamos cerrando a toda máquina, todo lo que podemos cerrar, para irnos voladitos a nuestro FIC Santander-Bucaramanga Tengo a mi izquierda flanqueado la famosa Juanita Taibu, agárrame que me caigo y a mi derecha está más ni menos que Daniel Meroño un hombre sensible, un artista y por aquí vamos subiendo por el puente de la Hacien, rumbo al aeropuerto donde nos espera Juan David Burs y todos junticos vamos para Santander a Bucaramanga al Festival Internacional de Cine Santander que parece que vamos a vivir porque llevamos aquí maletas como para un regimiento son las cosas que tiene la fama Estabamos muertos de hambre los restos del mondongo que se tomó Juanita los restos de la picada que se tomó Aura que su hermana Manolo se bebió ya seis cervezas y Dani Meroño como siempre que te comas todo que no quiero ver nada en el plato Juan David Burs su tequila y sus tres cervezas y miren a quién tenemos aquí la decencia la decencia la decencia lo más granado de la producción de Colombia, México y el mundo una limonada el único que no bebe alcohol mira yo no tomo gobernación y no lo que es ay bueno mi amor y ella tampoco y ella tampoco me bebe alcohol salud en cambio ya ven Aura Bosca Puro es que me he oído Bosca Puro y yo he oído ala ya vamos a coger el avión y vamos caminito de Bucaramanga al FIX Festival Internacional de Cine de Santander pues mira con Juanda con Juani con Adolete con Auris con Auris siempre la pillo desprevenida despegando rompa al FIX pues este tú aquí que ya hemos desembarcado en Trot Televisión en Bucaramanga y aquí tenemos a Dani Meroño que ya encontró su mochila y ya es un hombre feliz aquí tenemos Aura Cristina haciendo las fotos de las acreditaciones o sea perdón esto es una mujer que colabora que aporta su empeño y su trabajo Juan David Pons que ya se ha bebido tres botellas de tequila Manolo Navarro que hoy está limpio Sí, pero es que te quiero mucho Meroño y aquí ¿cómo la llamaste antes? Ahora María de las Mercedes Aurelena mi amor jamás lo olvidaré Ahora Cris Yo dije esa era la de ayer y aquí entró para verlo No lo sé ¿Por qué? Bueno, pues aquí estamos en el Fix en el Fix Paporu Sí, ahora